Y en Noticias Deportivas, el Inderguarne abrió preinscripciones para las 27 disciplinas que se enseñan. Además, en el siguiente informe les contamos cómo será el nuevo programa de natación. El Inderguarne iniciará con las inscripciones a las distintas disciplinas deportivas que ofrece la entidad. Hablamos con el gerente de la misma, quien nos contó cómo será el proceso de inscripción. En este momento estamos en preinscripción de casi todos los semilleros, a excepción de los que funcionan directamente desde el club. En el caso de patinaje, por ejemplo, eso funciona directamente con Jaguar. Y la inscripción es también de los semilleros de tenis de campo, que funciona directamente con el club de tenis de campo de Guarne. El resto, todos los semilleros son por acá, van a hacer una preinscripción y luego van a haber una inscripción donde vamos a ubicar una de las taquillas del estadio, donde allí se va a recepcionar todo lo económico. Las inscripciones a los distintos semilleros tienen un costo de 17 mil pesos, a excepción de los que pertenecen a un club. El gerente también manifestó que el Inder cuenta con nuevas disciplinas. Los nuevos son alterofilia o levantamiento de pesas, que es lo que le conoce la comunidad, gimnasia, que vamos a tener uno de los polígonos como sede de gimnasia para todo lo que tiene que ver con iniciación y formación deportiva, actividades atléticas con los escenarios internacionales que tenemos de atletismo, actividades acuáticas con la piscina y actividades gimnásticas con la adecuación de uno de los tres polígonos en todo lo que tiene que ver con gimnasia como tal. Además, con la recién terminada obra del complejo acuático, la comunidad guarneña tiene gran expectativa con los programas que ofertará la entidad deportiva, los cuales ya están diseñados y están a la espera para abrir al público. En este momento estamos haciendo preinscripciones. Al tener ya las preinscripciones, entonces vamos a organizar los grupos para mirar quién va para cada nivel y las personas que se inscribieron en nivelación, pues las llamaremos para con los profesores hacer esa nivelación. Ya posteriormente les diremos en cuál fue el horario que les quedó, pues de acuerdo a los horarios que hicimos para la piscina y cuánto es el valor que les toca cancelar a cada uno. La invitación es para que la comunidad se anime a participar de estos programas y continuar con la formación de grandes deportistas guarneños.